Y lamentablemente una joven en Chihuahua murió baleada por sus propios amigos mientras fingían un secuestro que se grababa a través de TikTok. Todo lo inició para llamar la atención a estos seguidores, pero terminaron envueltos en una terrible tragedia este grupo de amigos. Agustino Lais nos tiene los detalles. Ella tiene los ojos vendados, le apuntan con armas y hasta parece que la torturan. Después arrodillan al joven que la acompaña, simulaban un secuestro. De pronto, la broma que grababan para TikTok termina en tragedia. Areline Martínez fue asesinada de un disparo. Una de las armas estaba cargada, nadie lo sabía. La Fiscalía de Chihuahua confirmó que dos de sus amigos accionaron por accidente una pistola calibre 45. El crimen ocurrió el viernes pasado en una casa de Villa Juárez, al sur del estado. A todos nos sorprendió mucho la muerte de esta muchachita, porque nunca había pasado una cosa de esas aquí. La joven tenía apenas 21 años y una bebé de 12 meses. A tu nena te prometo, nada le va a faltar. Sus amigos le compusieron un rap y convirtieron su cuenta de Facebook en un memorial. Diez de ellos habrían participado en la grabación que hicieron para divertirse. Pero ese día todos huyeron. Solo uno llamó y esperó a la policía. Te amo, precios, chamonita. Areline fue velada el fin de semana. Luché como un soldado. Este lunes la sepultaron en el Panteón Municipal. En la Ciudad de México, Agustín Olaves. En el Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!